hola mi gente hermosa cómo están ustedes espero que estén todos muy bien yo soy mari y les doy la bienvenida a mi canal de todo corazón muchísimas gracias por darte cita este nuevo vídeo estoy muy muy agradecida con dios por esta oportunidad que me da de poder grabar este vídeo quisiera primeramente pedirles perdón por no haberles podido subir vídeo ya tengo más de 15 días la verdad que no subo vídeo pero no es porque yo no haya querido sino que he estado un poquito elica de salud pero gracias a dios ya estamos mejorando bastante para seguir seguir subiendo vídeos ustedes saben que yo amo esto me apasiona no puedo estar sin mi jardín y todo este tiempo que no he podido ir al jardín extraño tanto pero bueno aquí estamos de corazón espero que este nuevo año sea un año lleno de muchas bendiciones yo estoy demasiado agradecida y les invito a eso a que estemos agradecidos porque a pesar de que el año pasado hubieron cosas no tan buenas saben que tuvimos una pandemia estuvieron situaciones difíciles perdimos seres que amamos quizás pasamos por momentos más duros de los que hayamos pasado en nuestras vidas pero recuerden que aún estamos aquí aún estamos en este mundo y es una razón más para agradecer el hecho de levantarnos cada día poder ver un nuevo amanecer poder ver a nuestra familia ver a nuestros hermanos padres sonreír poder simplemente levantarse y decirle buenos días o dios te bendiga papito mamita es una bendición la verdad yo estoy muy agradecida con dios porque me permitió vivir un año más y hoy estamos en el comienzo de este nuevo año 2022 y mis deseos para cada uno de ustedes mis queridos y hermosos seguidores somos una familia muy maravillosa y quiero desearles de todo corazón que donde sea que estén dios me los bendiga que este año sea un año donde ustedes puedan cumplir sus metas sus sueños quizás si en el año pasado no logramos algo este año nos esforcemos por lograrlo y por cumplirlo no nos demos por vencidos luchemos por lo que amamos si tenemos a nuestros seres queridos abracemos digamos de todo lo que sentimos no sabemos cuál cuando sea el último día nosotros en esta tierra pero mientras estemos con vida debemos de agradecer agradecer cada instante que íbamos al lado de esos seres que tanto amamos esos seres que están allí para nosotros en todo momento esas personas que nos han ayudado nos han dado la mano y que han estado allí son una bendición para nuestras vidas no nos fijemos solamente en las cosas malas o no tan buenas que hayamos pasado agradezcamos por las cosas maravillosas que están en nuestras vidas por nuestros seres queridos quizás tengamos todavía un trabajo quizás tengamos aún el pan para llevarnos a nuestra mesa son razones por las que hay que agradecer así que te invito en este nuevo año que agradezcamos agradezcamos a dios por la vida agradezcamos a dios por sus bendiciones porque son muchas y yo me siento demasiado agradecida muchos dirán pero pasamos por momentos difíciles quizás nos enfermamos sí pero aún estamos con vida aún hay razones por qué agradecer y la verdad yo estoy muy agradecida con dios y con ustedes porque llegaron a este canal llegaron a ser parte de mi vida y han bendecido mi vida de una manera maravillosa espero que este nuevo año sigamos compartiendo muchas experiencias emociones juntos muchos videitos les comento que tengo muchos vídeos de hecho tenía muchos vídeos ya grabados sino que por mi salud no he podido editarlos pero aún tenemos razones más para subir muchos vídeos más entonces por qué no agradecer y este nuevo año nos esperan cosas maravillosas cosas grandes llenémonos de fe llenémonos de alegría llenémonos de amor y demos todo lo que nosotros somos en este nuevo 2022 que mi dios me los bendiga les envío un fuerte abrazo desde aquí la hermosa ciudad loja ecuador y si dios me sigue prestando vida y salud tendremos vídeo ya la siguiente semana bendiciones cuídense mucho por favor y disfruten y y y y